Los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser. Como concejal de Bogotá, denuncié cómo se querían robar la línea 123, seguir ordeñándole la plata a los bogotanos en materia de seguridad, y eso es lo que no vamos a permitir, que le sigan ordeñando la plata a los bogotanos. Hoy queremos una Bogotá segura, con movilidad y transparencia.